Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, gracias por seguir acompañándonos. Y en esta tarde de lunes comenzamos con una nueva semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y bueno, les cuento que el día de hoy tenemos la depresión tropical Celia, la cual actualmente se encuentra sobre el sur de las costas de Oaxaca y Chiapas y estará desplazándose con una velocidad de 13 kilómetros por hora. Rachas de viento que llegan hasta los 65 kilómetros por hora y estará provocando fuertes lluvias para el sureste y oriente de la República Mexicana. Así como tenemos un canal de baja presión sobre el noroeste de la República Mexicana que estará provocando fuertes lluvias para algunas áreas de esta región. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo totalmente despejada con 28 grados. En La Paz se mantiene mayormente nublado al igual que en el sector de Durango y Guadalajara. Acapulco tenemos una máxima de 30 grados. En Ciudad de México se mantiene muy agradable con 23 grados centígrados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y que tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente se mantiene con 39 grados centígrados y aquí tenemos máximas que van a variar entre los 39 hasta llegar a los 42 grados centígrados para el día miércoles con cielos mayormente nublados. Para Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 38 grados y ojo porque aquí el día miércoles tenemos una máxima que llega hasta los 43 grados centígrados y aquí este día tenemos condición de cielo parcialmente nublada. Para Guaymas actualmente se registra en 35 grados y ojo porque aquí también el día miércoles incrementa la máxima hasta llegar a los 38 grados con cielos totalmente despejados en los próximos días para Guaymas. Y en Hermosillo la capital de Sonora actualmente se mantiene con 39 grados y ojo mañana martes se prevé condición de cielo mayormente nublada al igual que el día jueves en Hermosillo. Respecto a la casa lunar mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 0 horas con 47 minutos la puesta de la luna a las 13 horas con 2 minutos la salida del sol a las 5 de la mañana con 25 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 26 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan un excelente tarde. ¡Gracias!